te voy a preguntar por otros dos pilares para mí también claves de sevilla que eran pablo alfaro javi navarro como eran esos entrenamientos porque todos les hemos visto eran defensas duros recibiste muchos palos en los entrenamientos no porque no me acercaba mucho no pero sí que yo en esa época iba iba a la corta en los córneres defensivos y los escuchaba como venía yo rezaba muchas veces madre mía como me lleven por delante esto porque sí que realmente eran pues defensas de los de antes no se suele decir porque imponían mucho y eran duros contundentes y otra manera de defender de hablar los sentías detrás y lo que les decía a los delanteros de todo se aprende y realmente fueron jugadores que dieron muchísimo rendimiento al sevilla también es muy curioso porque pablo alfaro de esa imagen de tío duro defensa infranqueable luego era médico o sea que parece que no era un perfil que dice joder por eso sabía dónde era por eso no era un jugador que realmente quizás se le acusaba más por acciones puntuales porque luego no le sacaban tantas tarjetas amarillas ni hacía tantas faltas lo que pasa que bueno había situaciones a lo mejor que tenía que hacer falta y llamaba mucho la atención pero luego es un tío súper tranquilo que seguimos coincidiendo en la tele hace poco estuve con él y un tío magnífico y está entrenando ahora también a el Ibiza y le va muy bien o sea que una cosa no quita a la otra sí sí y en el sevilla creciste un poco de la mano de joaquín caparrós qué papel tuvo en lo que ha sido tu carrera pues importante un entrenador muy exigente y él ya me llevo en la selección cadete de castilla la mancha o sea ya me conocí desde los 16 años y bueno me sigue la trayectoria hasta que me ficha para el sevilla es un entrenador que en ese momento yo al ser todavía joven tiene unas características más de jugador técnico y consigue que sea un jugador más competitivo sabía cómo apretarme para sacarme ese rendimiento y luego ya fríamente lo piensas y hay muchas cosas y decisiones que he tomado que me vinieron bien para mi carrera deportiva y bueno fueron cinco años en el sevilla mucha relación es bastante legendario un poco su comportamiento desde la línea banda era tan efusivo tanto tanto carácter en los partidos en entrenamientos es un tío que lo vive muchísimo demuestra mucha pasión a la hora de comunicar de hablarnos de de verlo porque él es sevillista entonces bueno al final es se junta todo entrenador pasión lo habido desde pequeño también por traición el ir al campo y tener la suerte de estar ahí porque quizá lo vivía y lo sufría más que nadie antes nos has comentado que jugaste con daniel vez que llegó cedido en el 2002 y luego fue adquirido por menos de un millón de euros así que se ve que monchi tenía buen ojo sí fichó muy bien esa época mira la base de que ascendimos a primera división fue la base luego de los cinco años en primera por lo tanto ya fichó bien en esa época además jugadores que veníamos de segunda división en mi caso del atlético madrid y muchos otros que venían de destacar en equipos pero de segunda no eran jugadores quizá tan contrastados porque digamos muy buen rendimiento y en el caso de los brasileños pues igual daniel vez llegó y tampoco se veía que era buen jugador pero tampoco lo ubicaban muy bien es que la historia de cada brasileño que llegó al sevilla es esa típica porque daniel vez llegó lo primero que hizo fue tiene una falta en un partido de juego en los miércoles de juego y la metió por la escuadra claro dijimos hostia que bueno es este pero pero luego de lateral derecho no defendía mucho lo pusieron de interior derecha de media punta fueron seis meses que los que estuvo reubicando y recuerdo que empieza la temporada siguiente y empiezan a poner de igual de lateral o extremo y la semana del mundial sub 20 jugamos contra madrid se puso unas trenzas parecía cafú o sea había un espectáculo mete un gol volvió y era otro futbolista totalmente distinto o sea con una confianza no para de subir bajar una calidad tremenda y dio un rendimiento espectacular pero fue una transformación progresiva pero que en el momento que llegó al nivel que le reconocemos no paró de crecer y cómo era tu relación con monchi porque se dice que era muy cercano con los jugadores que se llevaba muy bien sí muy buena y sobre todo el primer año que llegamos todos también era su primera experiencia como director deportivo y era muy cercano a todos los que llegamos esa temporada sí la verdad que creo una familia muy complicada cuando llegas y firmas también muchos jugadores nuevos el tener ese vínculo con los futbolistas pues te hace que también que tengas el vínculo con el club que le puedas coger ese cariño para que te involucres aún más y yo creo que todo eso se consigue y qué parte de mérito tiene él en todo lo que ha conseguido el sevilla porque el palmarés desde el año 2005 2006 es envidiable bueno al final que ficha tiene tiene mucho porcentaje en el éxito luego también está el rendimiento de los jugadores y el entrenador porque tú puedes firmar buenos jugadores que están rindiendo en otro equipo pero influye luego muchos factores el entorno la presión del club un entrenador que sabe sacar el rendimiento de esos jugadores no luego no es la fórmula perfecta no es firmar futbolistas que están destacando en otro club y ahora los pones aquí y te va a dar rendimiento no es así no es tan fácil entonces no todos se adaptan igual en todo lo afichan muchísimos futbolistas y tiene jugadores que se han adaptado y otros que no pero bueno tiene un porcentaje muy alto de acierto que al final yo creo que es lo que se le puede evaluar aparte de que el rendimiento de los jugadores que luego han tenido trayectoria en otros equipos ha sido muy bueno o sea lo que ha acertado ha sido un valor económico muy grande para para sevilla